Sánchez va a aclarar algunas dudas y también va a desmentir algunos rumores. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Beatriz. Doctor, puede decirse que el objetivo de un anestesiólogo es evitar que el paciente sienta dolor. Correcto. ¿Cómo le podemos explicar esto a la audiencia? Bueno, lo primero que tenemos que explicarle a la audiencia es que el anestesiólogo es médico. Es un médico con la formación de seis años de medicina y después tres años de posgrado. Y en mi caso, yo hice una subespecialidad que es terapia intensiva también. El profesional de la anestesia está capacitado para manejar el medio interno del paciente. Cuando el paciente está dormido, como llaman esto, realmente es que está anestesiado. Y él respira por un ventilador que le colocamos nosotros y manejamos todos sus parámetros, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Y el personal está totalmente entrenado para manejar a este paciente. De manera tal que la gente le tiene miedo a la anestesia, pues es por una cuestión básicamente histórica, que te la puedo decir también. Que es que cuando en épocas pretéritas se usaba el cloroformo y se usaba el éter y no se usaban los ventiladores que tenemos ahorita. Y entonces se le colocaba una máscara al paciente y se le colocaba cada minuto una gotica de éter. Y el paciente respiraba espontáneamente. Muchas veces el paciente se olvidaba de respirar, hacía paro y fallecía. Estamos hablando de principios del siglo XX. Y por ahí aquel famoso refrán de que se pasaron de anestesia. Eso ya no existe. Ya nadie se pasa de anestesia porque ya la anestesia está totalmente controlada. Esto es uno de los grandes mitos de la anestesia. O sea que esa palabra ya no debemos decir. Doctor, hay pacientes que dicen, por ejemplo, que la anestesia no le agarra. Pero, ¿realmente hay cuerpos que se pueden resistir a la anestesia? Bueno, fíjate. Hay una anestesia que se llama la anestesia peridural conductiva. Hay otra que se llama la subtural. Muchas veces, como eso es con anestésico local, un anestésico local que se coloca a nivel de la columna vertebral, a nivel de un espacio que se llama un espacio peridural. A veces hay fibras que no agarran, que no se anestesian. Y entonces el paciente puede que sienta dolor. Y entonces dice, bueno, no me agarró la anestesia, pero para eso también nosotros colocamos catéteres, colocamos sedación, colocamos analgésicos para evitar eso. Sin embargo, sí, hay pacientes que pueden decir, no me agarró la anestesia. Pero hay una cosa que se llama la anestesia general, que de todas, todo agarra. Porque dormimos completamente al paciente, lo colocamos en un tubo o otra cara y lo colocamos en ventilación mecánica. Muchas veces cuando fracasa la anestesia conductiva, pasamos a la anestesia general. Hablemos entonces sobre los tipos de anestesia. Ya mencionó la anestesia general, sabemos también que existe la anestesia local. ¿En qué consiste cada una y si solo existen estas dos? Bueno, fíjate bien. Nosotros tenemos varios tipos de anestesia. Primero lo que se llamamos anestesia regional o local, donde anestesiamos solamente una parte del cuerpo, por eso se llama regional. Podemos hacer un ejemplo, si te van a operar un dedito, bloqueamos el dedo. Si es una mano, bloqueamos la mano. Si es el codo, podemos hacer un bloqueo a nivel de plexo. Por eso se llama regional, porque es solamente una región del cuerpo y el paciente está totalmente consciente. A las personas embarazadas, a las muchachas embarazadas, que van a parir y se van a hacer cesárea, colocamos la anestesia peridural, que es una anestesia regional. Se duerme de la cintura para abajo, del ombligo para abajo, la pueden operar la cesárea o pueden hacerle lo que se llama un force y esas cosas. Pero existe la otra, que es la anestesia general. Cuando es la anestesia general, se pierde totalmente la conciencia. La anestesia general puede ser o inhalatoria, que colocamos unos vapores anestésicos, o endovenosa pura, que le colocamos drogas anestésicas muy fuertes, como son relajantes musculares, opiáceos, hipnóticos, donde pierdes, van a cortarte, van a picarte, van a hacer un montón de cosas. Entonces, provocan ansiedad. Yo creo que una de las cosas más importantes, aparte de las drogas, es hablar con el paciente y explicarle bien qué es el procedimiento que se le va a hacer. ¿Cuáles pudieron ser los efectos secundarios de los fármacos que ustedes utilizan? Mira, hay efectos secundarios positivos y negativos. Por eso es que hablamos de lo que llamamos complicaciones anestésicas. O sea, como decimos nosotros, no se complica el que no hace procedimientos. Todo procedimiento no está exento de complicación. Por ejemplo, nosotros usamos fármacos como los anestésicos locales, que si nosotros colocamos mucho anestésico local, o hay una cosa que se llama la absorción sanguínea del anestésico local, que no es culpa del anestésico local, sino que a veces se absorbe, el paciente puede tener primero con tinnitus, que es un zumbido en el oído, después se siente mareado, después siente desvanecimiento total y puede llegar hasta el paro. Claro, al paro ya en los casos extremos. Lo importante es que cuando se usen todos esos procedimientos, el anestesiólogo esté preparado, tenga una máquina de anestesia, tenga los monitores, tenga todo lo importante para poder abordar cualquier complicación. Eso es en el caso de la anestesia local. En la anestesia general podemos tener también complicaciones. Una de las complicaciones más importantes es que nosotros no podamos intubar al paciente, que tengamos dificultad en la vía aérea. Eso se llama vía aérea difícil. Pero tenemos muchísimos dispositivos para ayudar a la vía aérea difícil. Es decir, ¿la que es la vía aérea? Porque nosotros respiramos, nosotros colocamos un tubo en atracaquea. Pero sin embargo, si a veces es muy difícil porque el paciente es cuello grueso, corto o tiene alguna alteración, usamos dispositivos supraglóticos, que es uno que se llama máscara laringea, que se lo colocamos y garantizamos, por ejemplo, la ventilación del paciente. Aunque no es una vía aérea definitiva, garantizamos la ventilación. Y los fármacos, como tú lo acabas de decir, todos los fármacos pueden producir alguna reacción. Por ejemplo, los reventes musculares, por supuesto, que van a paralizar al paciente. Eso es de esperarse. El hipnótico, como el Propofor, va a disminuir el estado de conciencia del paciente. Pero si hay un aumento del Propofor, va a producir mucha hipotensión. Entonces, hay que usar drogas para mejorar la atención. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, es momento de hacer nuestra primera pausa. Recuerda, estamos en Noticias Globovisión Salud, conversando sobre mitos y realidades de la anestesia con el anestesiólogo Daniel Sánchez. Usted puede interactuar con nosotros, Daniel Sánchez. Doctor, ustedes como anestesiólogo también ejercen una labor pre y post operatoria. ¿De qué se encargan? Sí, eso se llama... Nosotros realmente terminamos siendo los médicos perioperatorios. Es que es todo lo que va alrededor de lo que es la cirugía. O sea, como te dije antes, hacemos lo que se llama la consulta preanestésica. Hablamos con el paciente, lo pesamos, lo medimos, discutimos todas las cosas, le decimos lo que vamos a hacer. Eso es lo que se llama la consulta preanestésica. El paciente va a la preanestesia antes de entrar al quirófano. O sea, la consulta puede ser el mismo día o dos días o tres días antes de la anestesia. El paciente va el día del quirófano, hacemos la visita preanestésica en el área de preanestesia. Donde también lo volvimos a explicar para bajarle la ansiedad. Va a la parte de anestesia, donde se anestesia el paciente para que lo puedan operar. Después se despierta, va al cuidado post operatorio, a la unidad de cuidado post operatorio. Y ahí va a estar dos o tres horas, dependiendo del tipo de operación que tenga. Si, por ejemplo, es una anestesia periodural, hasta que pueda mover los pies. Si es una anestesia general, hasta que esté totalmente despierto. ¿Ustedes deben dejar al paciente despierto? Por supuesto, totalmente despierto, moviendo los cuatro miembros, consciente, estable. Porque mira, el paciente cuando está despertándose, es un paciente que está de alguna manera minusválido desde el punto de vista mental, porque está totalmente obnubilado. El paciente está desorientado porque acaba de salir una anestesia. Y entonces tú no lo puedes entregar ni a los familiares, ni no lo puedes entregar a ninguna otra persona, porque está muy débil desde el punto de vista mental. Tú le puedes hacer una pregunta y te puedes responder muchas cosas que quizás no quiera responder, porque está todavía bajo sedación. O sea, hasta que no esté bien, bien despierto y consciente y estable, nosotros nos sacamos al paciente hacia la habitación. Por eso es que es perioperatorio. Es antes de la operación y después de la operación. Hasta que esté, lo entregamos totalmente despierto a la habitación y ahí ya termina nuestra función. Doctor, otro de los mitos, ¿se puede realmente despertar un paciente durante la operación? ¿Sabes que esa pregunta es una de las preguntas que más me hacen? Mira, si el paciente está totalmente dormido bajo anestesia, tenemos los monitores, tenemos la frecuencia cardíaca, la presión arterial, es casi imposible que se despierta el paciente bajo una operación. ¿Por qué? Porque el paciente está totalmente dormido con las drogas anestésicas, donde lo mantenemos en una estabilidad, tiene ponte, tiene una frecuencia cardíaca de 60 y una presión arterial de 120-80. ¿Ok? Totalmente lo tenemos como si fuera un avión. Nosotros somos como unos pilotos de avión donde estamos viendo todos los monitores. Si el paciente comienza a sentir dolor, antes de despertarse comienza a sentir dolor, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca de 60, pasa 100 a 120, la presión arterial de 120-80, pasa a 150, 160, 160, 90, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, ya me está diciendo que el paciente tiene dolor, se está despertando. En ese momento le administro más anestesia. Entonces, deberá, antes de despertarse, hay muchos signos que me dicen que el paciente está, lo que llamamos superficial. O sea, que el paciente está saliendo de la anestesia de alguna manera, entonces le administramos más anestesia para mantener el mismo nivel. O sea, es casi que imposible que se despierte un paciente en anestesia. ¿Existe alguna diferencia entre el procedimiento que realizan ustedes los anestesiólogos en niños al que realizan en adultos? Sí, por supuesto. Hay mucha diferencia. Es mentira que digan que los niños son adultos chiquitos. Eso es falso. Los niños tienen otra fisiología, otra anatomía, ¿ok? Y por esa razón, nosotros tenemos que las drogas, las dosis son diferentes. Todas las dosis las calculamos por el peso y la talla del paciente. Entonces, las dosis son diferentes para empezar. Y lo otro es que son mucho más delicados. El niño se duerme más rápido, se despierta más rápido, porque sus pulmoncitos son más pequeñitos y respiran mucho más rápido. Una frecuencia cardíaca de un niño, por ejemplo, para un adulto una frecuencia cardíaca de 80 es normal. Para un niño una frecuencia cardíaca de 120 es normal. O sea, dependiendo del niño, o sea, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, todos sus parámetros son diferentes al del adulto. ¿Por qué el paciente debe estar en ayuno antes de la operación? Eso es muy, pero muy importante. La comida que está en el estómago, si el paciente come, cuando nosotros lo sedamos, nosotros bloqueamos lo que se llaman los reflejos protectores. ¿Cuáles son los reflejos protectores? La tos, por ejemplo. ¿Ok? Si el paciente está totalmente en anestesia y tiene el estómago lleno, puede vomitar y tragarse, aspirar su vómito y se muere. Muchos artistas famosos, que bajo efectos de droga, han vomitado y se han muerto cuando aspiran su propio vómito. Entonces, realmente tiene que estar en ayuna para evitar lo que se llama la aspiración pulmonar de contenido gástrico. Y eso es culpa del anestesiólogo. Si un anestesiólogo no lleva a un paciente en electiva en ayuna y el paciente broncoaspira, eso sí es un problema del anestesiólogo. Ahora, si es una emergencia diferente, en emergencia tú tienes que colocar al paciente y considerarlo estómago lleno de anestesia con todas las prevenciones posibles. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa en este tema y vamos a compartir con nuestros televidentes otra información importante, ya es que en el hospital Domingo Luciani realizarán un censo para pacientes ostomizados. Los detalles sobre esta actividad los ofrece una de las residentes de cirugía general. Su nombre es Vanessa Soto. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Soto, residente de cirugía general del hospital Domingo Luciani. Me complace invitarles para el censo de ostomía, el cual será realizado a partir del día de mañana, 1, 2 y 3 de diciembre, en el área de planta baja en la unidad de coloproptología, a partir de las 7 de la mañana. Estaremos evaluando calidad de vida de los pacientes ostomizados, las complicaciones de dichos pacientes y la posibilidad de restitución del tránsito intestinal. Recuerda acudir con tu mascarilla y mantener las normas de bioseguridad y distancia social. Te estaremos esperando. Gracias. Un momento. Arroba saludión bajo GB. La señora Morela Díaz, ¿qué riesgo hay con la anestesia en una persona de 67 años, doctor? Mira, los pacientes ancianos, así como te dije que los niños no son iguales a los adultos, los ancianos no son iguales, un adulto mayor no es igual a un adulto que no sea tan mayor. ¿Por qué? Porque los ancianos muchas veces tienen disminución de la grasa corporal, dependiendo de si tiene lo que llamamos comorbilidad, si es diabético, hipertenso, o tiene algún problema de tiroides o alguna patología asociada. Entonces, realmente con un paciente adulto mayor, un paciente adulto mayor, tenemos que primero ver la historia clínica del paciente y el riesgo es dependiendo de las comorbilidades que tenga. Entonces, si tiene alguna comorbilidad importante, tendremos que cambiar nuestra técnica anestésica, pero a todos los pacientes se les da anestesia, lo que tenemos que tener es mucho más cuidado con los adultos mayores. También nos escribe otra televidente, Adri Tite, ¿a qué se debe que algunas personas se alteran neurológicamente? Eso se llama efecto paradójico. El efecto paradójico depende muchas veces de la droga. Hay personas que le colocas una sedación, por ejemplo, con una droga que se llama almidazolam, y en la mayoría de las veces las personas se sedan mucho, pero hay otros pacientes que pueden tener lo que se llama efectos paradójicos que se excitan, se hiperexcitan y se ponen muy angustiados, porque, bueno, eso es lo que llamamos idiosincrasia ya de la persona. No ocurre en todas las personas, pero sí ocurre, o sea, está descrito en algunas personas. Doctor, ¿todos los pacientes pueden recibir cualquier tipo de anestesia o hay algunas contraindicaciones? Por ejemplo, quienes tienen problemas de coagulación. Sí, por supuesto, mira, hay contraindicaciones. Hay una enfermedad muy severa en anestesia que se llama la hipertermia maligna, que es hereditaria. Los pacientes con hipertermia maligna no pueden recibir anestesia general inhalatoria, tiene que ser anestesia endovenosa, porque la anestesia inhalatoria en ellos provoca una crisis de hipertermia maligna que es mortal. Muy pocas personas sobreviven a una crisis de hipertermia maligna. Entonces, dependiendo del paciente, nosotros podemos tener diferentes tipos de drogas. Tú me comentaste que otra cosa, porque cuando te dije el hipertermia, tú me habías dicho otra enfermedad. El problema de coagulación. Claro, el problema de coagulación. Si un paciente tiene una coagulopatía, primero que nada tiene que verlo un hematólogo. El hematólogo decidirá si hay que operarse o no, porque un paciente con una coagulopatía que sangra mucho, debes controlar eso antes de dar anestesia. De hecho, es contraindicación de la anestesia al paciente con coagulopatía, porque va a sangrar mucho en la intervención quirúrgica. Entonces, ni el cirujano ni el anestesiólogo se va a arriesgar a operar a un paciente que no le va a poder parar el sangramiento porque va a morir en la sala operatoria. Gracias, doctor, por su compañía. Una última pregunta para que se lo diga a nuestros televidentes. ¿Por qué no debemos temerle a la anestesia? El anestesiólogo es un profesional totalmente entrenado, que tiene seis años de una universidad nacional, se graduó como médico cirujano y después hizo tres años para graduarse de especialista en anestesiología. O sea, que realmente es una persona muy entrenada, muy capacitada y que está entrenada en nuestro país, que aquí salen muy buenos anestesiólogos. De hecho, conozco muchos de mis alumnos, yo soy profesor de posgrado, muchísimos de mis alumnos están en otras partes del mundo y les va a ir yendo muy bien, están bien entrenados en este país. Realmente la anestesia es una especialidad médica, no hay que temerle en ella. Lo importante es preguntarle, pregúntele a su anestesiólogo cualquier duda que tenga antes de la anestesia y yo le aseguro que se la va a resolver y le va a quitar esos temores. Gracias, doctor, por su compañía esta tarde. y a usted, gracias por su sintonía. Mañana tenemos una cita a las 4 de la tarde.